... Buenos días a todos, agradecemos a la prensa local que está presente. Vamos a dar comienzo a la sesión número 1115. Bien, comenzamos con los mensajes del Departamento Ejecutivo Municipal. Decretos. Decreto 6.684. Declarando de cierto el concurso de precios número 11 de 2019 para la provisión en dotoras de 20 equipos lumínicos para el sistema público local y llamado a nuevo con el mismo objeto el que llevará el número 14 de 2019. Este es el 3 de abril de 2019. Decreto 6.685. Adjudicando parcialmente el concurso de precios número 12 de 2019 para la adquisición de gasoil a Néstor Ambrogio por un total de 9.000 litros, cuya inversión asciende a 341.100 pesos. Decreto 6.686 otorgando un subsidio no reintegrable de 15.000 pesos a la Asociación Amigos de la Biblioteca Popular Domingo Fautino Sarmiento para ser destinado a solventar parte de costos de construcción de inmueble propio y con cargo de rendición de cuentas dentro de los 90 días corridos de percibido el monto consignado. Decreto 6.687. Incorporando como agente de la planta permanente municipal al señor Darío Emilio Torelli a partir del día 15 de abril de 2019. Decreto 6.688 declarando de interés municipal la realización del Festival de Aeromodelismo que tuvo lugar los días 13 y 14 de abril del Corriente en nuestra ciudad. Decreto 6.689 promulgando bajo el número 1.383 la ordenanza sancionada por el Consejo Municipal el día 4 de abril de 2019 mediante la cual se deroga la ordenanza 1.320 mediante la cual se crea la tasa de servicios de recuperación y disposición de residuos urbanos para grandes generadores y la tasa de recepción de residuos sólidos urbanos para generadores individuales. Decreto 6.690 otorgando un subsidio no reintegrable de 3.000 pesos a la subcomisión de básquet del Unión Fútbol Club con el objeto de cubrir parte de los costos de compra de indumentaria para los partidos oficiales y con cargo de remisión de cuentas dentro de los 90 días corridos de percibido el monto consignado. Decreto 6.691 llamado a concurso de precios para la provisión en totoras de 70 metros cúbicos de hormigón elaborado H25 con destino a pavimentación urbana. Decreto 6.692 otorgando un subsidio mensual no reintegrable de 2.500 pesos al valet secretos de mi tierra a partir del mes de marzo y hasta el mes de diciembre de 2019 ambos inclusive para ser destinado a solventar parte de los costos de vestuario material didáctico con horarios de profesores y coreógrafos entre otros y con cargo de remisión de cuentas dentro de los 90 días corridos de percibido el monto total consignado. Decreto 6.693 Ténganse por desistidos los reclamos efectuados por los señores Melisa Lingua y Matías Leonel Agostinelli en relación a la vivienda que les fuera adjudicada dentro del Plan Municipal de Viviendas 4. Decreto 6.694 Declarando caduco los convenios de nichos pertenecientes a la Galería B del Cementerio Municipal en virtud del serio riesgo de derrumbe de la misma obrante en el anexo 1 del presente. Y después está a continuación el anexo con los propietarios. Decreto 6.695 Disponiendo a la adhesión de la Municipalidad de Tortora al acta acuerdo firmada en el ámbito de la Comisión Paritaria Municipal de la Provincia de Santa Fe el pasado 9 de abril que se adjunta estableciéndose que el pago del aumento correspondiente al mes de marzo se efectuará el día se efectúa el día 18 de abril en coincidencia con el anticipo mensual de haberes a través del sistema bancarizado de cuentas sueldos en el marco de la normativa de aportes previsionales vigentes. Bien, está el acta de la magistrada. Lo archivamos. Decreto 6.696 Disponiendo a la rescisión de la contratación efectuada mediante licitación pública número 5 para la provisión del servicio de seguimiento y logística satelital para la flota municipal la que tendrá efecto a partir del día 30 de abril de 2019. Decreto 6.697 Otorgando un subsidio no reintegrable de 10.000 pesos al Rotary Club Totoras para ser destinado a solventar parte de los costos de albañilería para construcción de base para colocación del dispenser del proyecto provisión de agua potable mediante dispenser comunitario para Larguía y Barrio La Villa y con cargo de rendición de cuentas dentro de los 90 días corridos de percibido el monto consignado. Decreto 6.698 adjudicando el concurso de precios número 15 arreje el SRL y adquiéranse de dicha firma 70 metros cúbicos de hormigón elaborado en la suma de 314.343 pesos con 5 centavos todo según pliego de condiciones y oferta. Decreto 6.699 otorgando un subsidio no reintegrable de 12.500 pesos al equipo de fútbol femenino local Las Totorenses para ser destinado a solventar los costos de adquisición de conjuntos deportivos para participar de la liga femenina Agrupación Evita y que llevará el auspicio de la Municipalidad de Totonas. Decreto 6.700 otorgándose un subsidio no reintegrable de 7.000 pesos al equipo de fútbol femenino local Las Invasoras para ser destinado a solventar los costos de contratación de seguro médico y adquisición de elementos de práctica pelotas tortuguitas conos etc. para participar de la agrupación de fútbol femenino Evita y con cargo de remisión de cuentas dentro de los 90 días corridos de percibido el muerto consignado. Decreto 6.701 declarando de interés municipal la presentación del libro Plagelos íntimos del profesor en letras Damián Sarro y conversatorio literario que tendrá lugar el próximo o el 29 de abril del corriente año en nuestra ciudad. Decreto 6.702 adjudicando el concurso de precios número 14 Asiciolec Electricidad Sociedad Anónima y adquiriendo cero de dicha firma 20 luminarias LED a 261.267 pesos con 80 centavos todo según pliego de condiciones y ofertas forma de pago 15 días plazo de entrega 15 días. Decreto 6.703 otorgando un subsidio no reintegrable de 6.000 pesos a la filial Totoras de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores UATRE para ser destinado a solventar parte de los costos de gestiones institucionales con el fin de mantener la oficina local. Terminamos con los decretos ahora tenemos notas del señor Intendente Municipal que responde a minutas de comunicación. En el primer caso se informa en relación a la minuta de comunicación 1144 el Consejo Municipal comunicaba al Departamento Ejecutivo que vería con agrado la instalación del buzón de la vida en el ámbito del Boulevard Belgrano entre calles Remedios de Escalada de San Martín y La Valle junto a la Estación Solar allí ubicada en cumplimiento con la ordenanza 1354. El Intendente responde que además del buzón de la vida existente en la Municipalidad se colocó a sugerencia del área pertinente del Ministerio de Seguridad uno más en el paseo de los colonizadores estimando la misma autoridad que el sector del Boulevard Belgrano contiene otros dispositivos que ya completan el espacio. Juan Gilles. Bien, agradecemos señor Intendente la respuesta a la minuta donde le volvimos a pedir la colocación del buzón de la vida junto a la Estación Solar que tenemos en Boulevard Belgrano así que me alegro también de que lo hayan colocado en el paseo de los colonizadores. Pasamos archivos. Continuamos con la lectura de la respuesta a minuta de comunicación 1145 que solicitaba comunicaba al Departamento Ejecutivo que este cuerpo vería con agrado se informe si se realizó alguna tramitación ante quien corresponda para la creación de un centro territorial de denuncias en la ciudad de Totoras a lo que responde que en relación a la minuta 1145 que la anterior comunicación relacionada con el centro territorial de denuncias fue girado al Ministerio de Seguridad donde se remitirá este nuevo pedido. Sí, agradecer al Intendente bueno, esperemos que el Ministerio de Seguridad dé una respuesta positiva porque es necesario para descomprimir un poco la comisaría de la ciudad y para tener una estadística de los hechos de delito que ocurren y también para que el que es víctima de un delito pueda estar asesorado por un abogado de la planta permanente del municipio así que esperemos que este proyecto prospere y que el Ministerio de Seguridad responda como respondió muchos pueblos vecinos. Bien, continuamos con otra respuesta a Minuta de Comunicación 1147 la que solicitaba al Departamento Ejecutivo Municipal considere la posibilidad de crear en el ámbito del municipio de Totora la Guardia Urbana con el objeto de plasmar la presencia de la municipalidad en la vía pública. Responde que se evaluará la petición. Respuesta a Minuta de Comunicación 1148 que solicitaba al Departamento Ejecutivo Municipal disponga la construcción de obstáculos mecánicos en la cercanía de los establecimientos educacionales y de los clubes de la ciudad que obliguen a los automovilistas a disminuir la velocidad en ocasión de transitar frente a los ingresos de dichas instituciones para evitar el riesgo de accidente y además que a través del área que corresponda demarque bicisendas y sendas peatonales. Eva, sí, bueno, esperemos que esto se haga con rapidez porque es necesario para dar más tranquilidad a la gente que concurra a la escuela así que bueno, esperemos que el municipio prontamente coloque estos reductores de velocidad. El intendente leo lo que responde que los pedidos fueron girados a la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento aclarándose que el punto segundo o sea la demarcación está contenido en el proyecto denominado BICITUR presentado oportunamente ante la Secretaría de Turismo de la provincia que fue aceptado y se está aguardando el envío de los fondos. ¿Chile? Bien, sí, la verdad que contento, ojalá se lleve adelante el pedido también le había sugerido a Javier cuando hizo el pedido del proyecto que se agregaran también estos reductores de velocidad frente a las dos sedes de los clubes que tenemos en la ciudad así que ojalá se lleve adelante. ¿Chile? Sí. Bien, continuamos entonces con la respuesta a mi nota de comunicación número 1149 que solicitaba al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área que corresponda se coloquen o construyan reductores de velocidad en frente a varios lugares a saber. Godoy Cruz a 1200 1400 Urquiza 1500 a 1600 y 400 a 700 Sargento Cabral a 700 Fray Luis Beltrán 800 a 1200 y 1500 a 1900 René Pavaloro a 1200 Suipacha de 1400 a 1600 Alvear de 1400 a 1500 Pueyrredón de 1700 a 1900 Alfonsina Estorni a 1500 y en la Villa Francisco Boneto en las calles Francisco Pancho Caldelari Santiago Gruzzi Sabedio Sabino y Cosme Gorostiza y la cartelería correspondiente. Responde el Ejecutivo que los pedidos fueron girados a la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento para su consideración. Bueno quiero agradecer y espero que esto sea algo rápido creo que la gente está necesitando con urgencia la colocación de esos reductores en los lugares ya mencionados así que bueno creo que una cosa que no tiene que demorar demasiado esperemos que la burocracia no le gane a las necesidades. Gracias. Pasamos a Chile. Pasamos a Chile. La respuesta a minuta de comunicación 1151 la minuta de comunicación 1151 solicitaba al Departamento Ejecutivo Municipal que se realice en forma urgente la reparación de las veredas que unen el barrio La Rural con la avenida San Martín y marcación de las sendas peatonales en las dos rotondas sobre la ruta provincial 91 intersección avenida San Martín e intersección avenida Maipú. responde que los pedidos son parte del proyecto remitido oportunamente a la dirección provincial de vialidad para obtener la autorización correspondiente en virtud de tratarse despacio de su competencia. ¿Con sugerencia? Bien, ojalá se pueda hacer rápidamente esta tramitación creo que es muy peligroso hoy por hoy para los chicos y a la gente grande o gente que tiene alguna discapacidad tener que cruzar tanto al barrio La Rural a la calle Juan Manuel Martínez como también a la gente que se llega hasta la Unión Fútbol Club por eso es que pedimos que desde la provincia que pida el municipio se demarque una senda peatonal para poder cruzar dado de que hoy por hoy no contamos en esa traza con reductor de velocidad así que ojalá se pueda llevar adelante lo antes posible Pasamos a Cheva Pasamos a Cheva Continuamos ahora con proyectos de concejales Primero un proyecto de minuta de comunicación de concejal titular del bloque de partidos frente justicialista para la victoria Totoras para todos Javier Griva Visto el estado actual de las calles ripiadas de nuestra ciudad y considerando que luego de un recorrido por la ciudad se observan muchas calles ripiadas con pozos y escasos materiales que desde este consejo ya se han solicitado la reparación de estas calles pero no se observan modificaciones que es importante la función que cumplen las calles ripiadas en los barrios que la poseen siempre y cuando se encuentren en buen estado lo cual es el producto del periódico mantenimiento que debido a los altos costos no se están efectuando obras de pavimentación por lo cual deben utilizarse los recursos necesarios en la consolidación y mantenimiento de las calles ripiadas que son la alternativa posible por todo ello como concejal titular del bloque de partidos frente justicialista para la victoria Totoras para todos Javier Griva eleva a consideración el siguiente proyecto de minuta de comunicación artículo primero solicita hacia el departamento ejecutivo municipal que a través del área que corresponda verifique el estado de las calles ripiadas en la ciudad de Totoras e intensifique los trabajos de recuperación arreglo de bacheo y consolidación de las mismas artículo segundo de forma si bueno este es un reclamo reiterado de todos los concejales el tema del ripiado la verdad que es preocupante todos los días tenemos reclamos quejas de los vecinos y sobre todo cuando llueve y también perjudica mucho los comercios que están colocados sobre estas calles ripiadas porque disminuye mucho las ventas en un momento difícil así que esperemos que el municipio haga una mantención más continua para poder vivir un poco mejor a esa gente que paga el impuesto como cualquiera así que esperemos que ahora que el tiempo acompañe que se reparen estas calles ¿no? De mi parte también acompañando este proyecto de Javier creemos que hace varios tiempos que venimos haciendo el pedido con respecto a que se mejore la transitabilidad en los ripios así que bueno esperemos que el municipio de una vez por todas se ponga a trabajar en este sentido porque realmente quienes viven en esos barrios como bien decía Javier no solamente que viven sino que tienen su comercio y mucha gente a veces esquiva así que esperemos que de un aeroporto del municipio se ponga a trabajar en este sentido ¿Chile? Bien voy a acompañar la minuta de comunicación sí hemos visto que en muchos lugares de ripio está descalzado donde está la unión junto con el pavimento así que creo que es algo que se puede llevar adelante desde el municipio y ojalá se haga lo antes posible porque sí cuando llueve luego de una lluvia cuando quedan los pozos tapados con agua se tornan muy peligrosos así que bueno es por eso que acompañamos el proyecto Montevero sí acompañar la minuta vemos que este año se ha movilizado mucho el mantenimiento me gustaría que sea todos los años de la misma manera y que el mantenimiento sea constante el reclamo este viene desde hace años y bueno que se le lleve las soluciones en tiempo y forma a todos los vecinos de la ciudad si como una cotación sería bueno cuando llueve perdón cuando llueve aprovechar que donde queda el agua es donde está faltando piedra por ahí sería bueno tomarlo como una referencia bien dotación del proyecto una menina bueno entonces sale la minuta de comunicación y ahora continuamos con otro proyecto de minuta de comunicación iniciado por concejal titular del bloque del Frente Progresista Cívico y Social Unión Cívica Radical Juan Ramón Gilles visto los reiterados pedidos de trabajo de ciudadanos de la ciudad de Totoras y considerando que este consejo municipal aprobó con unanimidad el proyecto de ordenanza presentado por el concejal Juan Ramón Gilles en septiembre de 2017 sancionándose la ordenanza 1305 del 2017 por la cual se dispone que a través de la oficina de empleo el municipio de Totoras promueva y genere una cooperativa de trabajo conformada con trabajadores desocupados convocados para tal fin a los cuales se les brinde el asesoramiento necesario para que se constituyan como tal la bloquea que sabemos que los requisitos para la creación de una cooperativa de trabajo son numerosos y que llevan su tiempo pero es de imperiosa necesidad contar lo antes posible con la misma que este consejo municipal necesita conocer en qué instancias se encuentra la tramitación para cumplimentar con la ordenanza de creación de la cooperativa de trabajo por todo ello como concejal titular del bloque Frente Progresista Cívico y Social Unión Cívica Radical Juan Ramón Chiles eleva a consideración el siguiente proyecto de minuta de comunicación artículo primero solicita hacia el departamento ejecutivo municipal y por su intermedio al área que corresponda la información sobre la marcha de la constitución de una cooperativa de trabajo en Totoras artículo segundo de forma el pedido del informe es para que nos comunique el departamento ejecutivo si se siguió trabajando y cómo se está trabajando con el tema que tiene que ver con las formaciones de cooperativa sabemos que es de suma necesidad poder contar en Totora lo antes posible por el tema de que se necesitan fuentes de trabajo y creo que el tema cooperativa ayudaría a que gente se pudiese de alguna manera poder empezar a trabajar solos y de forma en conjunto con demás empleados que hayan quedado sin esta fuente laboral y bueno creo que lo pueden llevar adelante también queremos ver porque sabemos que se han dado charlas recientemente de parte de la provincia con lo que tiene que ver con respecto a las cooperativas y queremos ver si está encaminada ya alguna si bien el proyecto original cuando presenté que salió por ordenanza era formar una cooperativa para armar una bloquera que es lo que veo yo que tendría una salida laboral rápida creo que hay varias cooperativas porque he conversado después con otra gente que le interesaría llegar a armarla creo que el municipio tiene que tomar la rienda de este tema y apoyar a esta gente como lo dijimos en su momento nosotros podemos seguir tramitando desde el consejo siempre y cuando esté formalizada la cooperativa tanto como para conseguir algunos aportes para que se lleven adelante la compra de las herramientas así que bueno esperamos la brevedad el informe si yo voy a acompañar este proyecto yo creo que todo lo que sea generación de trabajo tiene el apoyo de todos los concejales es un tema delicado difícil en Totoras bueno hoy tenemos una pequeña herramienta que son las cooperativas que mejor que potenciarla que proyectarla y este pedido que hace Juan la verdad que a veces nos extraña porque en otras ciudades ya hay cooperativas que están trabajando así que espero que el municipio potencia intensifique este reclamo y en poco tiempo tener una cooperativa que pueda dar trabajo a algunos de los muchos compañeros que hoy están desocupando la ciudad vamos a acompañar el pedido de minuta estuvimos reunidos con Reynoso hace 15 días más o menos y nos comunicó que habían tenido una reunión por este tema y nos dijo que hubo poca presencia de interesados así que sabemos que no es fácil hoy formar una cooperativa y ver donde metemos la producción y en que mercado lo metemos y no hay una veo que no hay como bien dijo el consejal Giles la primera intención era una bloquera y bueno en algunas reuniones se fueron tirando otros otros proyectos para para generar otro tipo de cooperativa para producir otra cosa y no no se llevó adelante sé que no es fácil nosotros estuvimos conformando una cooperativa de agricultores y teníamos todo el material bueno acompañar la minuta y ver cómo se puede seguir adelante desde ya la generación de empleo es algo muy importante más en estos tiempos así que vamos a acompañar el pedido bien fundación del proyecto una enidad gracias bien sale entonces la minuta de comunicación y de mi parte no tengo más materia en el orden del día bien Juan bajamos la batería gracias